¡Bebés! Les quería mostrar el canal de mi amigo No Person Illustration Y sí, tal vez se les haga conocido porque él es la persona que me hizo mi intro Y le hizo la intro a muchas de sus youtubers favoritas Entonces síganlo mucho en su canal de YouTube Miren que este espejo, o sea es un espejito muy barato Está muy cochino, pero miren que es tan, es tan, es tan barato que me deforma la caja ¡Uy! Voy por acá ¡SUSCRÍBOTE! ¡Suscríbete al canal! Sacar de lo asqueroso Entonces te empiezan a sacar todas las espinillas, granitos Por ejemplo, yo tenía una bolita acá súper rara Que yo no sabía qué era, pero era una espinilla que no salía Entonces por eso es que no sé si ven, pero tengo como puntitos rojos por la cara Pues porque me espicharon la cara Y luego, luego te desinfectan O sea, ¿para qué? ¿De dónde te espicharon? Nada vaya a pasar, todo cool, diva Luego de que te ponen el ácido salicílico Te ponen una máscara que mata la bacteria del acné Es una máscara con luz Y luego de la máscara te hacen una mascarilla Para nutrir tu hermoso rostro Y se termina la limpieza facial Me gusta contarles de estas cositas Porque yo no sabía la importancia de las limpiezas faciales Y son importantes mis bebés O al menos yo me hago una cada mes Porque a mí la nariz se me llena de espinillas Son horribles Uy, puerca Bueno, y ya que terminamos las noticias dermatológicas Tengo que hacerles muchos anuncios, personitas de México 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 Bueno, había lugares que no se habían confirmado para los meet and greets Pero ya se confirmaron Solo nos falta confirmar el de Ciudad de México Si deslizan hacia arriba Van a ir a la página Y verán que ya solo falta ese Para las personas que no sabían dónde eran los meet and greets Listo Eso era todo Uno Que ya están los lugares confirmados Solo nos falta el de Ciudad de México Y que Mañana se acaban El 2x1 y el 20% Descuento en boletería Lo último que les quería contar Mis amores Esto ya es personal mío, bebés Estoy feliz porque voy a ir a un festival Que se llama Eslo Bogotá Y va a estar plan B Y mi canción favorita de reggaetón de todo el mundo es Es un secreto Que tú me Me enteré hasta hoy, mis bebés Va a estar muy chévere Porque va a estar Alexis y Fideo Ellos también me encantan Ellos son los de Tú me das energía Va a estar la factoría Va a estar re química guay Bebé, yo la voy a dar Mis caderas me van a doler Se los prometo Mami, mami Tú eres una darwin Muñeca princesa Y no es de mate Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo No también Tu piel Te quiero completa Vele, si te salgas Y te quiero ver Quiero ver Un día tú es listo Nos vamos a complacer Tú eres una darwin Mami Cantar ¿Ves? Hoy hay nuevo video A las 6 pm Entonces pongan sus alarmas ¿Se dieron cuenta que Me va a salir un grano enorme? ¿Y ayer me hice la limpieza? Ok ¡Una hora para el nuevo video! ¡Una hora para el nuevo video!